¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un portarretrato para recuerdo de graduación de kinder. ¿Qué ocupamos? Una figurita ya sea de niño o de un búho. Que hay muchas en las papelerías, muy curiosas. Fomi diamantado azul. Si no tienen, arriba les dejo el link de cómo hacerlo. Fomi azul, cartón, pegamento instantáneo o silicón, cúter, lápiz, tijeras. Y eso es todo. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es recortar en foomi diamantado en color azul o rosa, según si es niño o niña. El molde que les dejo en la parte de abajo donde está mi información. No hay un link de Dropbox. Ustedes lo pueden bajar gratuitamente. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí está mi mail en la parte de abajo. Para que me manden un mensajito y con mucho gusto les mando el molde. Lo recortamos en foomi y en cartón. Ya que lo recortamos en cartón, también lo vamos a recortar en foomi azul. Y se lo vamos a pegar al cartón por la parte de atrás. Esto va a quedar por la parte de adelante. Cuando ya hicimos eso, nos va a quedar así de la orilla. Se va a ver el cartón y el foomi. Y con unas tiras de medio centímetro de ancho, vamos a cubrir toda la orilla. Vamos a ir pegando con silicón toda la orilla. Y vamos a cubrir todo el portarretrato que tenemos en cartón. Vamos a ponerle en todo lo que es la orillita de donde va a ir la foto. En foomi diamantado, plata o oro, del color que ustedes quieran, el filito. Yo lo hice de un centímetro de ancho. En las esquinas lo tienen que cortar en sesgo para que les dé la medida. La parte de atrás, la que sostiene el portarretrato, se va a cortar en cartón. Se le va a poner en una parte foomi y del otro lado también. Y se le va a poner en toda la orilla, de medio centímetro de ancho, una tira de foomi para cubrir el cartón. Igual que como le hicimos a la base. Vamos a pegarle nuestro portarretrato. Y lo vamos a pegar todo menos la parte de arriba. ¿Por qué no? Porque por ahí vamos a meter la foto. Entonces la parte de arriba debe de quedar libre para poder meter la foto. Al dejarle abierto en la parte de arriba, vamos a poder meter nuestra foto perfectamente. Vamos a pegar la parte de atrás, la que sostiene nuestro portarretrato, por la pura orillita. Le ponemos pegamento instantáneo. Lo pegamos por la pura orillita, por el puro filito, para que cuando quiera estar paradito, va a estar así cuando no doblado. Vamos a pegarle nuestro muñequito. Así de hermoso queda este precioso portarretrato para graduación de kinder. Lo pueden regalar en una bolsita de celofán transparente con la fecha y el nombre del niño en la parte de atrás. Y va a ser algo muy, muy especial. Espero que esta idea les haya gustado. Y si les gustó, regálame un like. Nos vemos en otro video. Bye. Chau. Chau.